Hola, hola, familia hermosa. ¿Cómo están, almas bellas? Muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar brevemente en este videíto sobre algo que me han preguntado muchas veces y es ¿cómo hago para conectarme con los ángeles? Y este es un tema que me encanta, me entusiasma, me apasiona porque desde niña estoy muy conectada siempre con los ángeles y seguramente tú que me estás escuchando puede ser que también o quizás nunca experimentaste su presencia porque estabas algo distraída, distraído, más yo creo que la mayoría hemos sentido su presencia y sabemos que están con nosotros desde siempre. Desde que estábamos en el útero de nuestra mamá están siempre ahí acompañándonos, guiándonos, asistiéndonos todo el tiempo, en todo momento, a cada instante. Lo importante es eso, es tomar conciencia de que ellos siempre están. Por lo tanto, no se trata de invocarlos o de hacer una oración específica para conectarnos con ellos. Lo más importante es que tengamos la vibración alta para sentir su presencia. Por poner un ejemplo, los ángeles, los arcángeles y demás seres de luz están, por ejemplo, como en una radio FM y si nosotros estamos en otra frecuencia, por ejemplo AM, no estamos en la misma frecuencia, por lo tanto no los vamos a sentir, no vamos a estar abiertos, dispuestos a experimentar su presencia, la energía en nuestras vidas. Por eso es súper importante elevar nuestra vibración, que esto lo he hablado en muchísimos vídeos y les he compartido cómo elevar la vibración. Una de las cosas más importantes para elevar la vibración es agradecer, es empezar a hacer lo que amamos todos los días, es elevar la vibración bailando, cantando, sonriendo, amando, amándonos a nosotros mismos en primer lugar. Que hablando de eso, de amándonos a nosotros mismos, recuerda que el último seminario del año comenzamos el primero de diciembre y se llama 31 días para amarte. Si quieres realmente hacer cambios muy profundos en tu vida y comenzar a amarte todos los días de tu vida y sanar desde la raíz, me puedes escribir aquí debajo me amo y ya le estás dando ese mensaje al universo de que te amas y de que quieres hacer cambios profundos, reales y te paso toda la información detallada. Es por un grupo de whatsapp sin horarios fijos y cada uno lo puede hacer a su ritmo y te puede sumar estés donde estés en el mundo. Eso es una maravilla. Agradezcamos la tecnología que gracias a este celular, a este móvil en el cual estoy grabando este vídeo, tú puedes estar ahí del otro lado viendo, escuchando este vídeo y entre todos elevar la vibración, expandirnos, agradecer, brillar un nuevo día. Como siempre digo, no importa cómo nos vayamos de este plano, ni cuándo, ni cómo. Lo que importa es cómo vivimos a cada instante de nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo, qué es lo más valioso, lo más sagrado. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos hablando de los ángeles. Súper importante para poder conectar con ellos es que hay que abrirnos, abrir el corazón, bajar un poco el ruido mental y sentarnos. Podemos meditar, podemos prender una velita y sentir su presencia, abrir el corazón. Podemos llevar las manos a nuestro pecho cruzaditas, respirar profundo. Podemos observar la luz de la vela y conectar con ellos. Y luego, algo importante es que las velas las puedes apagar directamente o con tus dedos, así bien rápido o con un apagabelas, como tengo yo aquí. Con esto lo apoyas arriba de la vela y allí se apaga. Súper importante no soplar la vela para apagar. Bueno, y eso quería compartirles. Que seamos conscientes, que recordemos que ellos están siempre acompañándonos, guiándonos, asistiendonos desde siempre. Los llamemos o no, creamos en ellos o no, siempre, 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 siempre están a nuestro alrededor. Y si los llamas, muchísimo mejor para diferentes situaciones. Por ejemplo, puedes llamar al Arcángel Miguel para que te acompañe durante una salida, cuando vas a hacer las compras, a dar un paseo. Puedes pedirle al Arcángel Miguel también que cuide tu hogar y a ti, para cuando estás en la calle, que te proteja, que te asista. Siempre, siempre que estés con un poco de miedo en la calle o ante cualquier situación o incluso dentro de tu casa, porque todo es mental. Invoca al Arcángel Miguel, llámalo. Puedes invocarlo tres veces. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, ayúdame, protégeme, guíame. Corta cualquier energía ajena a mi más alta vibración para que pueda recordar quién soy y vibrar en amor todo el tiempo. Es muy importante eso, cambiar nuestro foco, cambiar la percepción, comenzar a observar, a mirar con ojos de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vibrar alto, abrir el corazón y sentir esa presencia divina de los seres de luz que nos guían a cada instante. También puedes observar las señales en el cielo o cuando vas caminando en la calle y bajas la mirada y en la vereda ves alguna señal. Las señales están todo el tiempo, solo que tenemos que estar atentos viviendo en el aquí y ahora y vas a sentir su presencia. Puedes también, si te gusta, imprimirte alguna imagen de los arcángeles y colocarla en un cuadrito en tu hogar, diseñarte algún arcángel tú misma, tú mismo, pintarlos, comenzar a conectar con esa creatividad. Como tú gustes, hay muchas formas. Lo importante es estar abiertos de corazón y recordar que ellos siempre están con nosotros. Bueno, espero que les haya sido de utilidad para todas esas almas que me preguntan cómo hago para conectarme, elevar la vibración, abrir el corazón, bajar el volumen del ruido mental, agradecer, sonreír, bailar. Imagina que estás bailando con los ángeles, ponte música alegre en tu casa y vibra alto y agradece que estás un nuevo día en la tierra y que les agradeces que ellos están siempre allí. Y otra cosa es que ellos no pueden intervenir en nuestro libre albedrío. Por lo tanto, si necesitas una ayuda extra, pídele a los ángeles. Pídele con mucho amor y con toda tu intención. Lo más importante es la intención. No hay una oración específica, sino que pídele con tu intención, con todo el amor y ellos están ahí siempre. Confía, confía y confía. Suelta, suelta el control, suelta el control y confía. Puedes repetirte en voz alta todos los días, suelto y confío, suelto y confío y agradezco, agradezco y agradezco. Porque muchas veces queremos tener el control de muchas cosas y no tenemos el control de casi nada en nuestra vida. Así que, a soltar las preocupaciones, a soltar esas cargas que llevamos en la espalda y nos producen tanto dolor y tantas molestias. O a veces aparecen dolores en diferentes partes del cuerpo por tantas cosas que cargamos de muchos años. Comencemos a vibrar bien alto, a dejar de preocuparnos, a ocuparnos de todas las cosas que sí podemos ocuparnos y a hacer lo mejor que podemos. Todos estamos en procesos evolutivos diferentes. Ni mejores ni peores que nadie. Y hacemos lo mejor que podemos con el estado de conciencia que tenemos y con las herramientas que tenemos. Por lo tanto, es muy importante dejar de juzgar y elevar la vibración. Cuando dejamos de juzgar, estamos abiertos a crear una nueva vida, una nueva realidad, a traer nuevos seres más amorosos a nuestra vida. Todas las relaciones cambian. A veces cambiamos de trabajo. Personas que estaban en nuestra vida durante años se van porque elevamos nuestra vibración y vienen unas nuevas. Y es maravilloso. Recordemos que lo único constante en esta vida es el cambio. Así que abrirnos al cambio, que la vida es permanente cambio. Les mando un abrazo enorme y recuerden que si quieren sumarse al seminario 31 días para Marte son los últimos días de inscripciones y ya quedan pocos lugares. Abrazo enorme de corazón a corazón y muchas, muchas bendiciones. A conectar con los ángeles que están a tu servicio siempre.